bienvenidos a la derecha con esteban hernández si quieres tener información actualizada en materia migratoria te recomiendo que llames al abogado john de la vega john de la vega es un abogado venezolano americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los eeuu así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión de materia migratoria te recomiendo que llames al abogado john de la vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla entramos de una vez en materia con el tema que evidentemente ha estado en los medios de comunicación por lo menos a nivel nacional no en venezuela y es que bueno tras la de este tras esta detención de o mejor dicho esta renuncia de taréguila es a mí quien era ministro del petróleo y esta detención de bueno 20 personas quizás hasta más de 20 personas por casos de corrupción siendo incluso algunos miembros del o siendo todos miembros del chavismo y ya por supuesto amenazando algunos sectores de supuesta oposición evidentemente bueno la gente está especulando que si esto se trata de realmente una lucha en contra de la corrupción cosa que sabemos que no es así porque si realmente existiese una lucha contra la corrupción absolutamente todos los políticos venezolanos estarían presos todos desde nicolás maduro bueno hasta los que ocupen cargos mucho más pequeños y esa ha sido una de las matrices la matriz del régimen es que bueno en esta lucha en contra de la corrupción están encarcelando incluso a gente de su propia estructura de su propia plataforma pero el que conoce el trasfondo de esto entiende que esto es una mafia y que como buena mafia que es cuando hay divisiones internas y alguna facción toca los intereses de otra facción entonces bueno se impone la que tenga más fuerza en ese momento que es lo que está pasando ahorita y es lo que pasó con los militares del 4 de febrero resulta que si bien los venezolanos en su mayoría me atrevo a decir no se han creído este cuenta de la lucha en contra de la corrupción parece que el gobierno de los eeuu dirigido por Joe Biden sí y recientemente a través de uno de sus voceros del señor John Kirby bueno dijeron que estaban celebrando estos esfuerzos no el vídeo lo van a escuchar en inglés pero bueno básicamente él dice que celebran cualquier esfuerzo en contra de la corrupción incluyendo los que se están llevando a cabo en México está afirmando que ellos apoyan cualquier esfuerzo en contra de la corrupción incluyendo el de Venezuela y van a continuar monitoreando la situación a medida que se va desarrollando eso fue la declaración que del señor John Kirby más adelante después también habla porque le hicieron una pregunta sobre sobre Chevron y bueno ahí también da unas unas cuestiones y recuerda que el tema de las sanciones es algo temporal si no se alcanzan ciertos acuerdos etcétera que no sé qué tanto están esperando para entonces quitar esas sanciones porque hasta donde yo sé ningún acuerdo se ha alcanzado no pero independientemente de esto acá lo llamativo es que Estados Unidos esté cayendo en el cuento de que la tiranía de Nicolás Maduro realmente está realizando o está llevando a cabo unos esfuerzos en contra de la corrupción y se está prestando para la narrativa no que la propia tiranía está impulsando para que precisamente a nivel nacional se quitan las personas que para ellos son incómodos o que ya no les están sirviendo por el motivo que sea y a nivel internacional bueno los hace quedar como los buenos imagínense ustedes lo patético no de esta administración de Joe Biden que se ha caído en esta bajeza Estados Unidos pasó de ser el país al que todo el mundo respetaba y si no lo respetaban le temían y ahora es el asmerreír a nivel del mundo en donde ni siquiera puede este someter a un tiranozuelo como Nicolás Maduro ni ni los otros tiranozuelos de Latinoamérica sino que se arrodillan ante ellos que caen en sus engaños constantemente que les compra su narrativa y que se prestan para absolutamente cualquier estrategia no que fortalezca a dichas tiranías llamen los diálogos llamen los elecciones falsas llamen los creer que están luchando en contra de la corrupción o cualquier otra cuestión que se les ocurra esos son los Estados Unidos bajo el señor Joe Biden y bueno mientras continúa este liderazgo a la cabeza de la primera potencia del mundo yo imagino que los tiranos alrededor del mundo por muy patéticos que sean van a seguir felices no y sintiéndose envalentonados veremos si esto cambia pronto por el bien de este mundo debería cambiar pronto en payasadas políticas me quedo en los Estados Unidos porque bueno ustedes saben que con el tema de la educación han habido como que ciertas divisiones no a nivel partidista los demócratas que quieren mantener el sistema actual y han metido en algunos estados una cantidad enorme de material bastante extraño que realmente no cualquier persona que analice no se daría cuenta que eso no tiene nada que ver con la educación de los niños y los republicanos por otra parte bueno están tratando justamente de quitar este material y en muchas oportunidades están tratando de reformar el sistema educativo incluso llevándolo a una especie de sistema mixto no en donde en vez de financiar a a las escuelas financiar directamente a los padres en Georgia están haciendo algo parecido no es tanto este modelo que estoy mencionando sino un sistema de becas no en donde los estudiantes que estén en escuelas públicas independientemente de la zona donde estén bueno van a recibir una beca para si los padres quieren los estudiantes que sé que tengan buen desempeño si los padres quieran inscribirlos en escuelas privadas más o menos ese es el la ley no que recientemente aprobó el gobierno el congreso de Georgia lo llamativo acá y es lo que es lo que colocó en payasadas políticas es que una congresista estatal no ya la vayas se la va a colocar en pantalla para que la vea esta señora que está acá se llama el de liria a glays no esa señora que ven allí está ocupada con que se le permita tanta participación de los representantes a los padres y representantes en la educación de sus hijos porque muchos de esos padres y muchos de esos representantes ni siquiera tienen un título de liceo o sea ni siquiera terminaron el liceo entonces a juicio de ella como ella bueno ya forma parte de la élite de los certificados de la gente que es certificada no de la gente que sabe mucho más que todos nosotros porque nosotros somos una cuerda de estúpidos lamentablemente digo a juicio de ella entonces bueno hay que dejar es a los que a los que a los que son expertos en esa materia y que los padres no se metan en la educación de sus hijos quédense afuera porque muchos ustedes ni siquiera tienen un diploma de del liceo no imagínense ustedes el nivel de arrogancia que hay que tener para decirle a los padres que no se entrometan en algo tan importante como es la educación de sus hijos que justamente porque se están entrometiendo es que se le ha puesto un parado una cantidad enorme de estupideces y bueno estupideces siendo benevolente porque yo imagino como cuestiones peligrosas que han tratado de imponer en las escuelas públicas de este país entonces bueno que quede claro para esta señora usted para representante no es lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que le comina a sus hijos en el tema de la educación a eso se ha llegado y espero que esto sirva de reflexión sobre todo en las próximas elecciones porque ya bueno ya basta no que esta gente se salga con la suya a cada rato y como todos los jueves tenemos también los temas calientes y hablando de cuestiones anormales no de cuestiones sin sentido de cuestiones peligrosas de querer normalizar situaciones que antes eran mal vistas y que bueno que siguen siendo mal vistas afortunadamente pero las han querido normalizar algunos grupos por supuesto el 99% de los grupos asociados a la izquierda se está llevando a otras áreas la imagen la voy a colocar nada más un rato porque no quiero que censuren en este programa pero bueno básicamente qué es lo que ven allí un menor de edad arrodillado frente a un adulto y el adulto no tiene ropa o sea ya ustedes saben que le está haciendo el niño al adulto eso que les estaba mostrando es una imagen en un museo no una obra de arte en parís por cierto en donde se expresa eso que le estaba diciendo un abuso a un menor de edad bueno de forma artística y eso está allí eso es una exposición está allí siendo exhibido pero no es un piranórico uno es lo uno se inventa cuestiones hombres de pájano permitieron que eso estuviese en un museo un menor de edad practicándole bueno cierta actividad a un adulto de rodillas como les dije el adulto sin ropa y esto es lo que ellos ven como normal y si uno lo denuncia entonces uno es retrogrado o cualquier otro adjetivo no fascista cualquier otro que se inventa pero más o menos siempre es la misma estrategia creo que afortunadamente la mayoría de la gente continúa rechazando esto pero me parece muy grave que en espacios públicos esto se permita porque esto lo hubiesen hecho 10 años y yo creo que la cantidad de rechazo hubiese sido tal que bueno esa persona el pintor que hizo eso y el que permitió que lo montara lo hubiesen despedido y bueno estuviesen en desgracia para toda la vida lamentablemente lo que vemos ahora es que bueno están tratando de normalizar esto esperemos que nunca lo logren normalizar pero ya dieron un paso que es hacerlo público y lo han hecho en la plataforma les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados la mejor manera de hacerlo suscribiéndose a nuestro canal de telena en contra poder news se baja la aplicación y coloca en la barra de búsqueda contra poder news acá tienen cómo se escriben le da clic al canal clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado también los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de twitter a roba contra poder 30 en la de instagram arroba contra puertas punto cero por supuesto que se suscriban acá al canal de youtube youtube punto com en las contrapoder 30 que además de suscribirse le den like al vídeo pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares amigos porque esta manera ellos también pueden estar bien informados y recuerden una persona bien informada es un voto menos para el izquierdo esto ha sido todo por hoy en la derecha con estén hernández pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es contrapoder 3.0 el canal de la derecha en youtube hasta mañana para la derecha en youtube hasta mañana